1, 2, 1, 2, 3, 4 Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, man Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está venida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole En la rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxi De ese no se le vio otro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, man Me aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti En que me gusta todo de ti Por ti, por ti En que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí No hay gravedad que me pueda elevar No hay gravedad que me pueda elevar Easy French No hay gravedad que me pueda elevar Llegué No hay bailes Fuerte Su Job auer Su verändert Su 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 Su